Música Dentro de las celebraciones de las imágenes religiosas conocidas como copollitas, mujeres ataviadas con la vestimenta soque danzan en su honor en Tuxtla Gutiérrez. Dentro de este contingente de mujeres se encuentra la señora Cecilia, quien lleva años bailando en honor a estas vírgenes. La danza es para la Virgen de Copoya, Olochea María, la Virgen del Rosario, la Virgen de Candelaria. Esta danza se la bailamos desde que ella apareció, porque la Virgen es aparecida. Esta danza es conocida como Yomuetze, que significa Danza de las Mujeres, y se baila en los días de las festividades soques, especialmente en los días que son las bajadas y regreso a la comunidad de las copollitas. Ah, eso es la danza, la danza es para ellas. Ofrecemos nuestro sacrificio de venir caminando, nuestro baile de venir caminando, aunque nos castemos. Algunos hombres tienen vestidos de carnaval, pero también tienen devoción y van con los ojos a alegrar la fiesta de la Virgen. Las mujeres que danzan el Yomuetze portan una vestimenta característica de estas festividades, la cual se distingue por la falda de color rojo y las pañoletas, algunas, con estampas mariana. Nosotros portamos estos pañuelos, estos son tres pañuelos que portamos, porque es lo que lleva nuestra vestimenta. Como mujer, andamos estas faldas, son faldas hechas por personas que cosen en telares. Y las camisas, también compramos la tela, lo mandamos a hacer. Son ropas especiales. Estas mujeres participan en estas danzas de carácter ritual en honor a estas imágenes, las cuales bajan a Tuxla Gutiérrez dos veces al año, en enero por la Virgen de Candelaria, y en octubre por la Virgen del Rosario. En un pedacito del sol, hay un pedacito en el que también nos agachamos con los sombreros para también saludar y venerar a la Virgen, porque estamos venerando, estamos venerando a la Virgen. Mucha gente que no son de nuestra religión, piensa que somos aquí en esta zona, pero realmente no estamos. Nosotros amamos y veneramos. No estamos adorando, porque mucha gente dice que llegan a adorar. No, no estamos adorando. Veneramos, que no es lo mismo. Para la alerta, Chiapas, Erick Chandomi.